¡Estás creciendo mucho cariño! Crezco feliz aunque también me enfado Pero es divertido, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou ¡Soy yo! La sombra de Caillou Mira mamá, soy un conejito Yo soy una jirafa Soy un dinosaurio Vamos a ver si puedes ser un caballo al galope Llegaremos tarde al cole si no nos damos prisa Adiós mamá, adiós Es un día estupendo para las sombras, ¿verdad Caillou? Sí, porque no hay ni una sola nube Cuando las nubes tapan el sol no salen sombras ¡Madre mía! ¡Cuánto sabes de sombras! Caillou se emocionó mucho cuando la señorita Martin les dijo que iban a hacer sombras en clase ¡Hala! Vamos a imaginarnos que esta linterna es el sol ¿Quién quiere hacer sombras? ¡Mira qué chulo! ¡Mira el mío! ¡Ese es un dragón! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa cuando de repente llega una nube? ¿Caillou? La nube bloquea la luz del sol y por eso no hay sombras Así es, Caillou Sabes mucho sobre sombras Eres todo un científico ¡Hola! Los científicos son las personas que estudian e investigan nuestro mundo Caillou estaba muy orgulloso de ser un científico ¿Quieres jugar a las sombras de los dinosaurios cuando salgamos a la hora de comer? ¡Sí! Pero a la hora de comer, a Caillou le esperaba una gran sorpresa ¿Dónde están nuestras sombras, Caillou? Caillou pensaba que lo sabía todo sobre las sombras Pero no supo contestar a esa pregunta ¡Una carrera hasta el tobogán! Tenía sombra, pero era muy pequeñita Caillou estaba muy decepcionado Caillou, ¿qué te pasa? A Caillou le gustaba ser científico No quería reconocer que no sabía por qué su sombra había desaparecido Y al mismo tiempo estaba deseando saber por qué había desaparecido Señorita Martin, ¿por qué ya no tengo sombra? Es una pregunta muy buena, Caillou Vamos a hablarlo dentro Caillou tiene una pregunta ¿Puede repetirla para todos, por favor? No tengas vergüenza Los científicos hacen preguntas constantemente ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! Los científicos aprenden cosas nuevas todos los días Y la mejor forma de aprender más es tener curiosidad y hacer preguntas ¿Por qué ya no tenía sombra cuando he salido a la hora de comer? Vamos a ser todos científicos para intentar resolver este problema Primero, ¿qué sabemos sobre las sombras? Las sombras se forman cuando algo se pone delante de la luz ¡Exacto! Y cuando lo quitamos de en medio, la luz que hay es... ¡El sol! ¡Exacto! A ver, ¿el sol está siempre en el mismo sitio en el cielo? Cuando me levanto temprano veo cómo sale el sol Sale detrás de la casa de enfrente Y por la noche se esconde otra vez Estamos pensando como unos científicos Entonces, el sol se puede ver en diferentes puntos del cielo Cuando el sol se mueve, las sombras también se mueven ¡Sí! ¿Dónde estaba el sol cuando hemos salido a la hora de comer, Caillou? Caillou pensó un montón Y de repente se acordó ¡Ya me acuerdo! Estaba justo encima de mi cabeza ¡Exacto! Vamos a crear la misma situación en el laboratorio ¿Laboratorio? Así es como se llama nuestra clase cuando somos científicos Ellos trabajan en laboratorios El sol sale por aquí Esta mañana tu sombra era así, ¿verdad, Caillou? ¡Sí! Ahora vamos a colocar el sol donde estaba a la hora de comer ¡La sombra ya no está! A ver, Caillou ¿Qué crees que va a pasar después? A ver... Aquí estaba el sol a la hora de comer Y después... El sol bajará al atardecer O sea que las sombras volverán más tarde Has hecho lo que hacen los científicos, Caillou Has hecho una pregunta Has estudiado los hechos Y has hecho una suposición sobre lo que pasará Luego saldremos para ver si la suposición de Caillou es cierta A Caillou le hacía mucha ilusión ser científico Pero estaba un poco nervioso por su suposición ¿Tendría razón? ¿O estaría equivocado? Naranjitas y limones ¡A chupé! ¡A chupé! ¡Senteadito! ¡Vete! Muy bien Y ahora, ¿quién quiere salir para ver si Caillou tiene razón y nuestras sombras han vuelto? ¡Yo! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí estás! Eres un científico estupendo, Caillou ¿Sabes por qué? Porque tenía razón ¿Y por qué más? Porque he hecho muchas preguntas Exacto, Caillou Señorita Martín, tengo otra pregunta Sí, Caillou ¿Podemos jugar a Chula Llevas? ¡Claro! ¡Te voy a pillar, Leo! ¡A que no me pillas! Caillou aprendió lo importante que es y lo divertido que es hacer preguntas ¡A que no me pillas! ¡A que no me pillas! Caillou estaba muy emocionado Su amigo mayor, Daniel, venía a pasar el fin de semana porque sus papás no estaban ¿Cuándo viene Daniel, mamá? Llegará en cualquier momento, Caillou ¿Estás contento? Sí, Daniel es guay Sabe montar en monopatín Sabe silbar Sabe de todo sobre dinosaurios Daniel sabe muchas cosas, ¿verdad? Daniel lo sabe todo ¿Todo de todo? ¿En serio? ¡Ya está aquí! Hola, Daniel Hola, Caillou ¿Cómo estás? Venga, vamos a jugar El estegosaurio es el mejor dinosaurio Tiene concha y pinchos No, el tiranosaurio Rex es el mejor Es el rey de los dinosaurios Caillou pensaba que Daniel lo sabía todo sobre dinosaurios Así que debía de tener razón Sí, el tiranosaurio Rex es el mejor Los estegosaurios son muy tontos La verdad es que ya no me interesan tanto los dinosaurios Mira esto ¿Un avión? Sí, los aviones son chulísimos Caillou quería ser como Daniel Así que le dio la razón Sí, los aviones molan Son mis preferidos ¡Qué bien! ¿Qué aviones tienes? Ah, no sé Caillou buscó Pero el único avión que tenía Era una maqueta que le había regalado el abuelo Y ni siquiera la había montado No tengo ninguno Lo siento, Daniel No pasa nada Yo haría uno Caillou miró con mucha atención Mientras Daniel doblaba el papel con rapidez ¡Un avión! Sí, mira esto ¡Hala! ¡Guay! ¿Puedo hacer uno yo? Claro, es muy fácil Dobla el papel Dobla el papel así Y después por el otro lado Sí Y ya está ¿Lo ves? ¿Listo para el despegue? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! Tu avión ha volado mucho mejor que el mío Oye, no está nada mal para tu primera vez Tengo sed Nos vamos a beber algo Vale ¡Espera! Caillou también tenía sed Pero los aviones de papel Le habían dado una idea muy divertida ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Ya veo Es un mensaje secreto Me parece que alguien tiene sed Nosotros, mamá ¿Nos das de beber? Mamá, ¿has visto cómo volaba mi avión? Pues el de Daniel ha volado aún mejor ¡Era chulísimo! Mi papá me ha enseñado a hacerlos Caillou, ¿le has enseñado a Daniel la maqueta que te regaló el abuelo? No, es que no está montada ¿Qué no? Pues podemos montarla ¡Sí! Voy a buscarla Pasadlo bien Si queréis algo, decídmelo Gracias Va a quedar muy chulo ¡Sí! Parece muy difícil No, es muy fácil No nos hacen falta instrucciones ¿Lo ves? Caillou no estaba tan seguro como Daniel Pero el dibujo le ayudó a ver qué partes debían ir juntas Caillou se sentía muy orgulloso Había unido dos piezas de la cola del avión ¡Mira, Daniel! ¡Muy bien, Caillou! Mira, nuestro avión está montado y listo para volar Caillou pensaba que el avión no acababa de estar bien Daniel Nuestro avión no es igual que el de la foto Pero bueno, ¿qué dices? ¡Está perfecto! ¡Vamos a volarlo! Caillou seguía sin estar seguro Pero pensaba que como Daniel lo sabía todo Seguro que tenía razón Piloto, acopiloto ¿Preparado para el despegue? ¡Preparado! ¡Pues allá vamos! ¡Sí! ¡Oh, vaya! A este avión le pasa algo raro ¡Qué mala suerte! En fin, vamos, Caillou Vamos a entrar en casa Caillou estaba seguro de que las alas del avión no estaban bien Así que decidió arreglarlo Daniel A lo mejor es que las alas estaban al revés Puede que tengas razón, Caillou Vale la pena intentarlo ¡Mira cómo vuela! ¡Funciona! ¡Qué bien, Caillou! ¡Lo has arreglado! Supongo que tenía que haber hecho más caso a las instrucciones Tú sí que sabes un montón de cosas Gracias ¡Piloto, acopiloto! ¡Listos para el despegue! Caillou se sentía muy orgulloso Vio que hasta alguien de su edad Podía enseñarle a un amigo mayor un par de cosas El montón de hojas de Caillou El montón de hojas de Caillou Madre mía, cuánto trabajo El papá de Caillou se había pasado la tarde recogiendo las hojas del jardín ¡Hala! ¡Qué montonazo de hojas! Así es Todos los años pasa lo mismo Las hojas caen de los árboles y me toca recogerlas ¡Hala! ¡Qué ganas tengo de ser papá y hacer todas esas cosas divertidas! Bueno, si crees que recoger hojas es divertido Sé de otra actividad otoñal que te va a encantar Ahora salta justo al centro del montón ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Caillou se lo estaba pasando en grande No se imaginaba que saltar en las hojas fuera tan divertido ¡Otra vez! Bueno, llevamos mucho rato saltando, Caillou Creo que ya está bien por hoy Es casi la hora de cenar Caillou se quedó chafado No quería dejar de saltar sobre el montón de hojas ¡Oh! ¡Puedo seguir saltando, papá! ¡Me divierte mucho! Siento aguarte la fiesta, Caillou Pero ahora hay que recoger ¡Volved aquí! ¡Tenemos un problema! ¿Me echas una mano, Caillou? ¡Vale! ¡Ya está! ¿Lo ves, Caillou? Siempre hay una forma de solucionar el problema Solo hay que utilizar la imaginación ¡Oh! ¡Las manitas! ¡Papá! Vamos dentro Pero, papá, ¿cuándo podré volver a saltar sobre el montón de hojas? ¡Oh! Pues vas a tener que esperar al otoño que viene Pero puedes encontrar otra cosa sobre la que saltar A Caillou le pareció una buena idea Pero se preguntaba que podía ser tan divertido Como saltar sobre un montón de hojas Oh, Caillou ¿Qué estás haciendo? Iba... A saltar sobre los almohadones ¿Los almohadones? No sé yo si me gusta mucho esa idea Pero, mamá Estaba haciendo que era como un montón de hojas Oh, ya veo Bueno, a lo mejor encuentras otro montón de hojas en otro sitio Oh, vale, mamá Mamá había dicho que no era buena idea saltar sobre el sofá Pero no había dicho nada de saltar sobre la cama de Caillou ¡A saltar! Caillou, ¿qué haces? Pues estoy intentando buscar algo sobre lo que es saltar Caillou, saltar es divertido, lo sé Pero tu cama no es el sitio más adecuado para saltar Yo creo que es mejor para dormir, ¿no te parece? Aún queda un poco para la cena ¿Por qué no vas a ver si Rosy te deja saltar en su puff? Eso sí que es divertido ¡Sí! ¡El puff de Rosy! Caillou pensaba que había encontrado el sitio perfecto para saltar Caillou, le cuento Lo siento, Rosy No quiero ver cuentos ¡Quiero saltar! ¿Puedes levantarte para que salten tu puff? ¡Le cuento! Tengo una idea mejor Lo compartiremos ¡Oh! ¡Hazme un sitio, Rosy! Caillou y Rosy intentaron compartir el puff Pero no había sitio para los dos ¡No cabe! ¡No cabe! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo saltar en ninguna parte! ¡Adiós, Caillou! Caillou estaba un poquito decepcionado No se le ocurría ningún sitio donde saltar y pasarlo bien Que no fuera el montón de hojas ¡La cama de Gilbert! ¡Gilbert! ¡Estaba a punto de saltar ahí! ¿Lo ves, Caillou? Siempre hay una forma de solucionar los problemas Solo tienes que usar la imaginación O las manitas ¡Papá! ¡Ya está! ¡Papá recogió todas las hojas con las manos! ¡Mi almohada! ¡Sí! ¡Qué divertido! Caillou se preguntaba qué más podía añadir al montón ¡Yupi! El papá de Caillou tenía razón Siempre había una forma de solucionar los problemas ¡Sí! ¡Es el montón más blandito del mundo! ¡Sí! ¡Vaya, Caillou! ¡Vaya! Parece que lo estás pasando en grande ¡Sí! ¡He hecho mi propio montón de hojas! Veo que ya no tendrás que esperar hasta el otoño Y yo espero que recojas el cuarto cuando termines ¿Vale? ¡Sí! Lo recogeré todo con el rastrillo Bueno, siento aguaros la fiesta Pero la cena ya está lista Espero que tanto salto te haya dado hambre ¡Bajaremos en un minuto! Caillou estaba encantado Había hecho un montón de hojas para saltar Y encima tenía compañía ¡Losita, mesa alta! Y así es como Caillou aprendió a resolver problemas Con un poquito de imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!